A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclaverejillos de la TAN y del canal. Conocerán a Agatit, ¿cierto? Porque hemos visto un par de videillos en los cuales hemos estado chequeando sus tuits de gente anónima, ¿cierto? Cuando se hablaba del Dallas Verso, ella avisaba retomando el Dallas Verso, porque empezábamos con este tuit diciendo Dallas Infiel, no me sorprende, es un rastrero. Un tío anónimo que le contaba de que Dallas Review supuestamente le habría sido infiel al ICP con Akuma, ¿sí? Y aquí se apareció nuevamente el tío para expandirle más su relato. Ya lo hemos visto para qué volverlo a ver, pero ahora estamos con esto. Que lo vamos a ver, pero primero, ¿qué es lo que piensa Dallas Inyo? Va con el audio del ICP, ¿sí? Digo audio porque supuestamente es uno, nada más. Su Pambi favorito, por ahora. ¿Sabes qué has ganado cuando a tus haters les toca meterse con las personas que más quieres porque a ti no te pueden mover ni un milímetro? Literal. Desde que humillé a los riquezón, Fimozic no paran de inventarse cosas sobre el ICP, son unos jodidos enfermos de M. Le gané el debate a Dallas, chicos. Xenofobia, Q. Fimozic. ¿Por qué son así, puta madre, hermanos? A ver, ¿qué más le dice la people? Lo mismito que tú haces, cualquiera le tendría envidia al ICI, es el claro ejemplo de mujer inteligente, eso les da miedo. No pueden contigo y tienen que recurrir a ataques bajos sobre tus seres queridos, qué triste sinceramente. El audio del ICI filtrado es como la demanda colectiva de Delos o como la orden de alejamiento y acercamiento de Ricky, que era denuncia. Ya solo falta un debate contra UTVH, aunque no creo que se atreva el cobarde ese, ya que no pudo ni acudir de testigo contra el Planas, andaba cagado para variar. Creo que no quería ir porque no quería haberse involucrado en temas judiciales, que eso es distinto. No tienen ni dignidad, carecen de ese elemento que le da la condición de hombre el macho de la raza humana. ¿Para cuándo el debate con el cumbias? Ya no saben ni con qué meterse, tienen que recurrir a lo más bajo, XD, ridículos. 31 añitos tiene la guaguita. También humillaste a los pambicitos con 30 mil, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos. No lo he leído, se los juro. Me etiquetaron. Oli de nuevo. El audio al que menciona Ricky, en el que Lisi habla de Dalas y su vida de miseria, fue enviado al grupo de las lenguas bífidas. Recordemos que, según la historia inventada por Dalas, este grupo está formado por las personas que supuestamente intentaron contratando por contrato. Dalas no puede decir que fue Akuma, ya que es un acuerdo bidireccional, pero sí puede señalar a su ex socio en un video de pago en Estadios. Va más o menos de la mano con este segundo relato, ¿eh? Sí, sí. Vuelven a mencionar Akuma. El grupo de las lenguas bífidas está formado por Akuma. No te creo. En serio. ¿Ustedes creen que esta persona anónima tenga que ver con Akadosis? ¿Han visto el video que les he subido de Cell? Diciendo de que se va a soltar una bomba que pesa un 90% de todos los daños para Dalasinho Pambisinho. Hasta ahora va un 10%. Y ese 90% refleja nada más una sola cosa, que sería un bombazo, que podría acabar con su carrera. Ahora, supuestamente, si sale eso, o sea, ¿el audio del IC? Ah, no, no, no. Es que Cell no ha dicho que es audio. Simplemente ha dicho que falta una sola cosa, pero que viene del hacker. De repente no es el audio. Ay, madre mía, es que Dalas está recibiendo por todos sitios. Ya confunde a uno. ¿Ustedes no se han preguntado qué le vendría a caer primero? Hacienda, la CNMV, el audio si es que se llega a filtrar del ICP. Por ahí leí comentarios de que lo que se estaba refiriéndose, él, tenía que ver con menores. Es que yo no llegué a ver esa parte. Así que no me consta, pero si hacía así, gordo. Pero de ahí a que te digan, 90% que falta que cargue, también tendría que estar preocupada del otro, o no. O tendría que estar sereno, que es puro bla bla bla. No sé, ya ver. El grupo de las lenguas bífidas está formado por Akuma y el ex socio de Dalas. Y el audio fue enviado a una de esas dos partes. Teniendo en cuenta que la relación entre el ICI y Akuma nunca fue buena, es fácil deducir de dónde salió, ¿no? Jeje, lo más suave de todo es vivir como si apenas llegases a fin de mes. Mientras tu novio, que presume ser multimillonario, se gasta más dinero en liarse con otras a tus espaldas que en tu vida con él. Vaya tela. Ya le di su corazoncito. Aquí etiquetando a láser. Y en sí, no hay más, ¿eh? No hay más comentarios. Pero sí hay un citado. De Javi el Pelucas. Según fuentes anónimas, Lizzy P. y Dalas viven como indigentes por culpa de los vicios de Dalas Review. Gasta más en meterla que en su propio hogar. Como aquel video de cocina donde no tenían nada y lo que tenían estaba ya casi oxidado. Basado Dalas. Ustedes ponen Lizzy P. Y aquí tenemos un comentario de Minami. Lizzy es preciosa. El hecho de que haya enfermos metiéndose con ella por toda la puta cara solo significa que es única. Después de todo, los perros ladran cuando el carruaje de la realeza pasa por las calles. Lo que está diciendo es una tontería, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que diga que si se está metiendo con ella significa que es única. Ah, ya. Entonces se está metiendo con Jenny Mua. Ah, sí se está metiendo con Jenny Mua. Así significa que es única. Si se está metiendo con Abby. Ah, significa que es única. Si se está metiendo con Ari Gameplay. Significa que es única. Es estúpido esto que está diciendo la verdad. Salvo me dé una explicación más profunda. Entiendo que me dirá, pero ¿cómo vas a compararla con Abby? Con Ari Gameplay. Es que se paran metiendo en polémicas. Que ellas dan opinión. Ah, que Ari Gameplay se ha defendido en violín. Pues Lizzy P. Ha intentado tirar videos de forma fraudulenta. Sabe lo de Pambi. Seguramente que sí. Porque ya ha salido con Dalas en ese video. Y yo que claro, no ha dicho mucho. Pero ha blanqueado Dalas. Diciendo que él ha tenido las mejores intenciones. Se ha creado un canal de cripto. Aunque vete tú a saber para qué. Si es que no lo está ejerciendo. No lo está moviendo. Ha dado opiniones de diferentes polémicas. Así esté fuera de cámara. Se le escucha su voz. ¿Cierto? Entonces digamos que mucha gente también la puede criticar por sus opiniones. Por supuesto. Vemos un ratirijillo. Las opiniones de la people. La cook hall que se vende por 4.99. La próxima intenta no decirlo con el pito afuera. Jodido pajillero de Cuarta Manuela. Ja, ja, ja. Lesbiana. Mira, si soy lesbiana porque me gusta Lizzy. Entonces soy jodidamente lesbianísima. Lizzy es tremenda. Es preciosa a nivel físico. Inteligente a nivel mental. Y se nota mucho esto último por cómo se expresa. Lo tiene todo. A ver, como te digo que la inteligencia no siempre va de la mano con cómo se exprese uno. Puede parecer persona X, Y, Z a expresarse de la puta madre y ser un asco de persona o no tener la razón. Si Dalas saca nuevo video sobre estos fracasados sería épico que vuelva a parecer Lizzy a papear a estos malditos enfermos. Está buena, sí. Pero está pirada. Por tanto no compensa. Como cuando te regalan 10.000 euros y así no te quita 9.500 euros en impuestos. Pues todo el arrastre por 500 euros no lo veo, pero allá cada cual. Los que sacan a Lizzy en los debates o se atreven a decirle algo solo demuestran los celos que le tienen a Dalas. Es que Dios Lizzy es bellísima y tan preciosa como ser humano. Una belleza de niña. Por dentro y por fuera. La amo. Qué mujer más jodidamente perfecta. Deberían de cambiar el significado de perfecta por Lizzy. Lizzy es una diosa griega. De eso no hay dudas. No envejece. Se rejuvenece. Tienen envidia porque no pueden estar con ella. Lo que me encanta de Lizzy es su luz brilla tanto que nadie lo puede opacar. Lizzy es bastante guapa. Lizzy mi diosa. Bueno, ya están viendo más comentarios de Pambis, ¿no? Ya estamos por cerrar el video, ¿sí? De esta publicación tenemos comentarios como... ¿Y qué pasó con ese audio? No que lo tenía Nauterflay. Un hacker filtra. ¿Hasta qué hora se hace una chaqueta Dala? Pero el audio curiosamente nadie. Pero si lo han escuchado estos borrachines. Nauterflay no tenía nada. Nunca he dicho que lo ha tenido. Solamente he hecho una broma de que sería una pena que alguien lo filtrase. Pero como dando a entender que si lo llegase a tener, lo filtraría. Pero no ha dicho que lo tiene. ¿Qué es esto, Dios? Parece que va a pasar algo importante. Primero se reunió Nauter y Turboplan. Ahora Ricky y UTVH se viene otra guerra. A lo mejor es un audio donde los dos se ponen a pelear por no saber picar un pollo. Que por eso casi terminan su relación. Lizzy es resumiso y se nota por los blogs donde grababa a Arpala con ella. Y demás tiene pinta que Arpala la ha humillado y vejado en lo más grande. Dalas es basura pero tampoco tengan como héroes estas bellezas. Un estafador más quemado que el culo de Lali. Y un patético mentiroso como lo es Ricky. Las cosas como son. Todo este circo se rodea de pura mierda. Bueno, ya me dicen ustedes qué es lo que piensan en la cajita de comentarios.